Máinta de oración y meditación Pone Dios na promerga Untukú, jamalí, dorán Un feliz Máinta Me tengo seguro que Máinta aquí Lo va a estar uno súper bendición a Pablo El texto de meditación de Ave Máinta Me ascoé dentro de Eternomio Capítulo 32, versículo 35 Y esta visa Venganza está de mí Y recompensa en su debido tiempo Nampía los leyes Pero es el día de la calamidad Está cerca Y es que nos preparamos Está bien rápido Me ascoé defender mi mes Sin usar ningún tipo de venganza Me ascoé perdonar Sin guardar ningún tipo de rencor Máprome, como me ascoé Y así es que no Mi mestre hacía Llegar todo lo que me mande Dios Y se realiza con mi vida Está completamente De la mano de Dios Pasó gente débil Está toma venganza Y gente que está fuerte Está de perdonar Y así es que está inteligente Está ignorando todo lo que Que no declara Riva su vida A mí Máprome, me ascoé Digo, Señor Dios Digo, Señor Dios, Tata Santo Pa' Abba tomó control De nos cada uno De su vida O Señor Dios No permiti pa'nos Siún Toma venganza Pero Tata Santo Laga nos Laga turcos Den bomán Permití pa'nos Por siña Laga cada batalla Den bomán Señor Dios Pasó Tata Santo Abba lobringa Cada batalla Pa'nos Tata Santo Siña-nos Cada día De novo Tata Santo Pa'nos por siña Están rondó De nos Bendicionanos Grandemente Nuestra pedido De luz En nombre de Cristo Sustada Amén